Es un concierto que están dando de Operación Triunfo, de la última, pero es un triunfo. Han salido unos chavales que cantan, ah, qué pasada. Qué bonita es la música, de verdad, como me encanta cuando bailan, canto. Yo en mi otra vida tengo que bailar y cantar, tengo que parecerme una tira turno. Vamos Rafa, vamos a volar, toda noche trae su final. Sube, sube, acaba de empezar y la gloria solo está al bailar. Vamos Rafa, vamos a volar, mantiene el ritmo, siempre su lugar. Sube, sube, acaba de empezar y la gloria solo está al bailar. Vamos Rafa, vamos a volar, mantiene el ritmo, siempre su lugar. Sube, sube, acaba de empezar y la gloria solo está al bailar. Rafael María, mueve todo el cuerpo Rafael María, full domina en pelo Rafael María, sacúdela entre el suelo Rafael María, va prendiendo el vuelo Rafael María, mueve todo el cuerpo Rafael María, full domina en pelo Rafael María, sacúdela entre el suelo Rafael María, va prendiendo el vuelo Wow, yo en mi otra vida tengo que bailar y cantar Tengo que parecerme latina turne 1, 2, 3, 5, 6, 7, eh Vamos otra vez con tu pasito fuerte Manos steady, al derecho, al revés Es el PRO 22, 22 y 33 Rafael María, con tonel al esqueleto Rafael María, vibra con su cuerpo Rafael María, se mueve como el viento Rafael María, aprendí en el ghetto Vamos Rafa, vamos a volar Mantiene el ritmo, siempre en su lugar Sube, sube, acaba de empezar Y la gloria solo está al bailar Vamos Rafa, vamos a volar Mantiene el ritmo, siempre en su lugar Sube, sube, acaba de empezar Y la gloria solo está al bailar Rafael María, mueve todo el cuerpo Rafael María, full domino en pelo Rafael María, sacudela entre el suelo Rafael María, va prendiendo vuelo Rafael María, mueve todo el cuerpo Rafael María, full domino en pelo Rafa y María, sacúdola entre el suelo Rafa y María, va emprendiendo a volar Rafa y María Rafa y María Rafa y María Rafa y María